Pelota-bola, ball, bicicleta, bike, dados, dice, muñeca, doll, cometa, kite, marionetas, puppets, cohete, rocket, monopatín, skateboard, patines, skates, trompo, spinning top, osito de peluche, teddy bear, juguetes, toys, triciclo, tricycle, payaso, clown, corral de juego, playpen, sonajero, rattle, columpio, swing, arcón de juguetes, toy chest, juguete educativo, educational toy, plastilina, plasticine, tobogán, slide, canasta, basket, cajón de arena, sandbox, pistola de agua, water gun, animales de peluche, stuffed animals, marbles, las canicas, marbles, cuento, short story, bloques, cubos, blocks, balancín, seesaw, si te ha gustado o tienes alguna palabra que añadir deja un comentario que tengan un buen día hasta luego pues ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias.